Allá en el mercado de Tlanepantla, donde yo crecí, había un mercado fijo, o sea, rodante pero fijo. De lunes a domingo, ok. Entonces ya ni quitaban ni los puestos, ya se quedaban, o sea, ya estorbaban en la calle. Y, pues yo, ¿cómo te puedo decir? Como todo hijo, llegó un momento de una desesperación y una rebeldía y reprobó materias. Y mi papá tenía puestos en Tlanepantla que vendían pantalones. Esa era una marca que se llamaba Fergino, no sé si aquí vino a dar esa marca. Entonces, todo el Fergino se vendía allá. Y entonces mi papá me dijo, ¿ah, quieres trabajar? Sí, ah, bueno. Pues te vas a ir a un puesto. Pero no te vas a ir como la hija del dueño, te vas a ir como una empleada. A jalarle. Sí. No, pues sí, yo con mi cara tonta. Y ahí voy, ya. Me meten. Y fíjate qué vaciado. El que, el que era, pues el encargado traía collares de leguá, de todo. Pero tú en ese momento. No, yo ni en cuenta. Ok. Entonces, este, él, tú me estoy acordando de eso. Él me ponía que limpia, haz esto, lo otro. Pero yo siempre he sido muy, me le meto a la gente y todo. Y le dije, ¿es tu novia la de ahí enfrente? Sí. ¿Y por qué no la sacas a pasear? No, porque tu papá nos tiene aquí de lunes al lunes trabajando. Pues yo, ¿a quién me encargo? Así sirve que arreglo todo esto porque todo esto está muy feo. Y los pongo por tallas, por esto, por el otro. Ah, sí, ¿sí te encargarías? Sí. Y, órale, va. Y se iba con la novia que vendía jugos. Y entonces se iban y así, 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 hasta que él dijo, todos los lunes me voy a ir. Pero tu papá nunca supo. Nunca supo. Ok. Entonces, era la época, yo entro en octubre. Venía de Halloween, una buena venta. Fue noviembre, previo a diciembre. No se diga, las ventas eran tremendas. Maravillosas. Maravillosas. O sea, te estoy hablando, en pantalones se vendían alrededor de 40, 50 mil pesos. Ah, la frega. ¿A la semana? A la semana, no. En un fin de semana, en un viernes, al otro día otros 40. Pero sí, como llegaba, llegaba el dueño de Fergino de la fábrica y tenías que pagarle. Ok. O sea, era para que te dieran más mercancía y más mercancía. Y nunca se me va a olvidar que yo siempre, esa parejita, todos los lunes se iba a los baños a vapor. Ah, oliendo a Venus de Rosa de regreso. Sí, sí. Y entonces yo ese día, yo era la dueña total. La dueña total. Y lo gozabas. Y lo gozaba. Porque era un piquetón de ojos para mi papá, tremendo. ¿Y algún, por qué? Ay, sí, porque mi papá me daba un sueldo de 700 pesos. Y me decía, ¿qué? Ni modo. Entonces yo decía, ¿por qué este se va al Venus de Rosa? Yo no me voy a ningún Venus, pero pues yo también soy la hija. Y si este roba, ¿por qué yo no? Sí. Así. O sea, el trabajador le robaba a tu papá. Sí. Y tú también. No, yo no tanto como él. No. Yo no tanto como él porque yo decía, bueno, los lunes que sean para mí unos 2 mil, 3 mil pesos. En ese entonces. No me toques el tema de Rosa. No, ya supe, mendiga gorda. Y te da su mamá bien cínica. Oye, la niña es mariposa, pero la niña es ratera. No. Ay, ay, ay.